Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá más. Mil años no me alcanzarán. Para aburrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí. Nadie podrá ser igual, mil años pueden alcanzar. Para que puedas perdonar. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome entre foros y cantantes, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy enloqueciéndome, cambiándome por la cara mía esta noche por el día ayer. Nada le puedo yo hacer.